Si te pones de mi parte, todo irá mucho mejor Y tantos días sin hablarme, ignorarme rompe el corazón He matado a mi gato, no me da conversación Y en la radio ha sonado esa canción que habla de los dos ¿De dónde vas y con quién vas? ¿Cómo estás y cómo estás? ¿De dónde vas y con quién vas? ¿Cómo estás y cómo estás? ¿De dónde vas y con quién vas? ¿Cómo estás y cómo estás? ¿De dónde vas y con quién vas? ¿Cómo estás y cómo estás? Y ahora huyes del desastre, como en la grande evasión Me volaste la cabeza, un niño lo hubiera hecho mejor Al dejar pasar los días, ya no te guardo rencor Comparando melodías que era un hito en tu rol y ya está ¿De dónde vas y con quién vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde vas y con quién vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde vas y con quién vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero no dijiste ni adiós ¿Dónde vas? 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 ¿Dónde vas?